Bueno, esta parte nos encontramos aquí para presentar el libro El territorio y sus representaciones, lecturas filosóficas, geotráticas y humanísticas. Se encuentran en la mesa los autores, el doctor Luis Ignacio Sáenz Chávez y el doctor, el maestro Jorge González Aragón. Son los autores y los comentaristas, la doctora Blanca Rivera Ramírez Velázquez y el doctor Leonardo Meraz. Para mí es un honor ser la moderadora en esta mesa, como directora de la edición de ciencias y artes para el diseño, estoy muy complacida con este trabajo que es la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana de Guadalajara. Este es un libro magnífico que nos presenta un trabajo muy largo, que lleva una parte de la vida de Jorge González Aragón y la pasión de Luis Ignacio Sáenz por la geografía, por la filosofía, por estas lecturas organísticas que nos presentan. Entonces, de manera personal quiero agradecer al doctor Zamador Medellón por haber tenido el buen vino de dirigir su buen vino para editar este magnífico libro. Y al mismo tiempo, al maestro Norberto Manjárez, que también ha sido uno de los artífices para que este texto esté hoy aquí. Este trabajo, como les decía, de hace muchos años, yo tengo más de 30 años de profesora con Luis González Aragón, es un trabajo que Jorge siempre ha tenido en la piel la pasión por estos mapas, estos planos, por toda la tradición de los códigos. Y ahora nos presentan este magnífico trabajo. Entonces, quiero presentar primero a la doctora Blanca Rebeca Ramírez, quien va a comentar en el libro. La doctora Blanca Rebeca Ramírez Velázquez es doctora en Humanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en planeación regional de la Universidad de Evertingham en Gran Bretaña y geógrafa de origen por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesora titular sede de la Universidad de Ciencias y Artísticas para el Diseño de la Unidad Xochimilco desde 1989. Es autora de varios textos y también artículos y capítulos de libros. Ha dedicado ponencias y conferencias magistrales en al menos 10 países sobre problemas regionales y urbanos. Recientemente ha publicado formas territoriales, visiones y perspectivas desde la mayoría. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Blanca, por favor, le cedo la palabra y muchas gracias por estar en esta presentación. Muchas gracias, María Jesús Gómez. Y muchas gracias a los autores y muchas gracias mucho el estar con ustedes comentando este libro porque a partir de mi actividad y cosa que siempre retomo de alguna manera y de múltiples formas. Y una de ellas es este libro precisamente que me lleva a mis tiempos iniciales de la universidad, a mis tiempos iniciales de la geografía y a los tiempos iniciales de la fotografía, que todavía hacíamos, como se hace en este libro, con dibujos, proyectábamos las diferentes proyecciones que había que hacer, había que aprenderlas, eran geométricas y las dibujábamos. Entonces teníamos que ser con un centro de geometría, no solamente en dibujo, pero teníamos que ser también, o tratar de ser con un centro de cartografía, porque eso era el ser del geógrafo. Entonces el libro me repite de muchas maneras, a muchos momentos de tiempo anterior. No quisiera, por el tiempo ni por adelantarles la lectura del mismo, darles una reseña, como a veces se hace del orden del libro, los capítulos, y quién de los autores escribe quién y demás. Les quiero hacer unas reflexiones que hice sobre qué escándalas en seis puntos, que fueron viniendo a través de la lectura que hago del texto, y que tienen que ver mucho, no solamente con lo que les platico de ser geográfico, sino después con mi ser urbanista del doctorado, y con lo que he trabajado últimamente en relación a categorías, y con algunas de las cuestiones que he trabajado en relación a movilidad y otras cosas. Entonces, el primero de los puntos es que el texto me encantó, porque además me llevó a uno de los cuestionamientos que he querido escribir, del cual tengo ya algunas cuestiones, pero que no puedo sol sistematizar, y que para allá vamos. En donde la pregunta es, ¿y qué es la representación? Este texto no lo dice, Territorio y sus representaciones, lecturas filosóficas, geográficas y urbanísticas, es el nombre del libro. Y entonces dije, bueno, a ver, vamos a ver lo que hacen los autores, y de ahí cómo podemos ver qué es la representación, y entonces, esto lo pongo de lo que yo creo en la representación y llevar a la conclusión, es un lenguaje específico, a través del cual podemos entender cómo la figura, imagen o idea de la realidad, eso es de los autores, que creo que es importante. Conjunto, es un conjunto de elementos que son parte o identifican a una identidad, o de actividad, o de actividad, o de acturación, una cosa que presenta o representa a otra, una figura que expresa una relación en diferentes magnitudes. Es también la identidad de elementos que constituyen un todo, y por el contrario, las partes que lo componen, y que no son características. Entonces, bueno, si esto es lo que se dice, que es la representación, pues los alcances que se están pretendiendo hacer en el texto, yo, con eso quiero terminar y lo adelanto, es una dirección muy compleja, porque la representación no es una cosa sencilla, es un lenguaje muy complejo, y del cual ellos retoman un momento histórico de la modernidad para hacerlo. Esta forma de representación en la actualidad ha cambiado mucho, porque ahora el lenguaje de la representación, aún, de lo que ellos están tratando de hacer, se hace de otra manera, sin embargo, es importante decirlo. Los autores se preguntan, ¿por qué y para qué intentamos reproducir y representar? Dice, por control, nazismos, ayudar a la memoria, en interrogación. Yo acreditaría que son todo eso, en ese momento. Si nos ponemos a ver algunas películas del momento de siglos XVII, XVIII, efectivamente, y ellos lo mencionan en el libro, los que gobernaban tenían la hegemonía y el control de tener los mapas que representaban los lugares estratégicos que tenían que ser controlados como un elemento fundamental para gobernar y para hacer imperio, para adherirse de territorios, vuelvo a la categoría que usan, y ampliar la hegemonía y el control que tenían de ellos. Yo acreditaría que es eso y todavía mucho más, porque era a partir del mapa que se representaba y se documentaba lo que había y con lo que contaban cada uno de los países, regiones y territorios específicos, tomando como va a ser dos elementos que entran en la definición de territorio, que es tanto los elementos, ellos lo manejan como dimensiones, las dimensiones naturales rurales que podríamos tener propias de un lugar, como las sociales. Y entonces se juntan y entraban en esa, como formas de dominar y de contar con la identificación de ellas para poder acceder a los lugares. Creo que entonces el mapa, con estas breves notas que estoy diciendo, que retomo parte de los autores y que de complemento el mapa era un instrumento muy importante para poder dominar y para poder reproducir el sistema social que se tenía en esa manera. El segundo de los puntos que quisiera reflexionar con ustedes es que el hacer los mapas nos lleva a una ciencia que no está marcada en el título, pero está en todo lo que viene del libro, que es la cartografía. La cartografía es la ciencia que se trata de hacer mapas, que se encarga de representar diferentes aspectos de la superficie terrestre en mapas. Pero, luego entonces, todo el libro está permeado de una cartografía que está muy bien documentada en diferentes aspectos de su obra biológica. y es, pero afirma que esta pieza de representación se hacía en mapas. Pero, ¿qué es el mapa? Sino una forma relacional que trata de identificar estos elementos que tiene y constituye la tierra y la forma de la superficie de la tierra. Sin embargo, los autores van todavía más allá. Lo que dice, nunca sabremos, y ese es, lo que vemos al doctor Sanz, dice, si el mapa es lo real o tan sólido es positivo, ¿qué se afana en conocer o querer documentar lo que podría ser real pero que no lo es? Y lo voy a mencionar un poco a más adelante porque lo que están tratando ellos de documentar también es que estos mapas nos hablan de la parte real pero también de la parte que no era tan real pero quería ser real. Es el proyecto del futuro y es lo que se quería hacer como transformación del futuro. Muy bien. Los mapas, que sería el tercero de los puntos, que son la forma de representación en un prólogo que hace un evidente doctor de la UNAM Carlos González López. Es una manifestación dice, es una manifestación plástica expresada en una obra bidimensional y plana. El mapa como momentos específicos de la realidad que se presenta y que queda marcada como real para la postrimería. Esto no nos dejaron como dice, lo quiero recalcar porque ellos nos están rescatando la herencia que nos dejaron y que estaba oculta en una serie de documentos de los cuales si no ha sido por el interés que tiene el doctor García Sanz pues ni siquiera sabíamos que nos estaban dejando conferencia en ese momento y que bueno la pregunta que a mí me sale a reducir es bueno ¿qué hemos hecho con esa herencia? Y eso nos queda para un trabajo muy autocrítico de que no es del cual no voy a hablar ahorita porque no es motivo de hacerlo pero que creo que da mucho para retomar todos estos mapas y que nos sirvan las lecciones para ver lo que hemos hecho con toda esta herencia que nos da. documenta lo que hay pero también documenta lo que sería la transparencia de los planos además nos da la verdad que tiene datos que reflejan y territorio que representa y que además en el decir de ellos atesora secretos y valores esta parte es muy bonita realmente en el libro y bueno descubrir esos tesoros y esos valores a través de esos mapas es una tarea muy interesante de cuáles ellos hacen un ejercicio por el lado comentando y sacarlo pero además de esos secretos y de esos valores podemos ver cómo ellos cambian con el tiempo porque efectivamente los secretos de aquella época ya no son los de ahora y los valores que se tenían de aquella época ya no son los de ahora cómo han cambiado porque han cambiado y cómo podemos rescatar a algunos o dejarlos fuera creo que es una de las partes más ricas que el libro está un libro muy bien editado que da gusto ver es un libro antiguo de los cuales ahora poco se hace bueno por lo tanto no se invito y habla de más pero habla de viajes es una época en la que la geografía se hacía a través de los viajes del descubrimiento de nuevos mundos del conocimiento de la tierra del conocimiento de la tierra era el mundo de la tierra los autores en el libro ya estoy en el punto 4 no voy a ampliar mucho trabajan a partir del estudio de los mar más de vincular la geografía con la significación territorial el urbanismo y la arquitectura en este caso yo me pregunto ¿por qué territorio y espacio? ¿cómo lo hicieron? son dos preguntas primero creo que le dan contexto a los mapas y eso es muy importante ¿sí? porque el mapa a veces cuando lo vemos y lo vemos como tal carece de sentido si no le damos un contexto del momento del cual viene y las condiciones específicas que se estaban dando analizan el momento en el que se realizó hacen una vinculación entre el territorio que cubre el mapa en la sociedad y de ahí la definición de territorio y no de espacio y esto lo hago estoy interesada en sacar las diferencias entre otras categorías entonces bueno me gustó mucho la definición de territorio por esa vinculación la sociedad aparece siempre como un elemento fundamental y aquí hay tres cuestiones que son las filosofias para que parecerías que aceptar que están fragmentadas la filosofía se la describen en la primera parte al conocimiento de lo que es el mundo y entonces los mapas se presentan como los mapas del mundo y eso nos lleva al conocimiento a la tierra eso es filosofía la geografía se nos deja a las regiones o a zonas más específicas algunas en la zona de Campeche por ejemplo o alguna región pero es muy buena en el urbanismo que trae algunos elementos de las ciudades que son instrumentos que sirven para conocer la ciudad sus dimensiones y sus cualidades se puede decir entonces que es la quinta que los mapas tienen características específicas que es preciso reconocer y una de ellas es la escala y ahí es donde me pregunto si hay que hacer de mantener el tema de las escalas ahorita en geografía sobre todo en la geografía crítica es un tema muy importante sobre todo al haber abierto el espacio a la multidimensionalidad entonces parecería que en el contexto de cómo se está presentando en la historia estas escalas están fragmentadas sin embargo yo me pregunto si no bueno primero que hay que separarlas evidentemente por el momento en el que se está trabajando pero el hecho de que no se hubieran restringido a una sola escala por ejemplo la del mundo con la filosofía la del regional o la urbanística no hace precisamente que la diferencia de las escalas que manejan al presentarlas conjuntamente nos la vinculan ahí lo dejo y es a lo mejor una pregunta para los autores porque eso no está resuelto en el libro y aparece el momento histórico lo amerita sin embargo una preocupación que no es como traer el momento histórico al presente la segunda de las características que trae es la dimensión de los reales de los realidades elementos que la componen que en los diferentes mapas lo presento hay una que es muy bonita y pocas veces la hemos discutido y analizado aún en la división de diseño los mapas históricos tienen una dimensión estética y esta dimensión estética está dada porque se hacían a partir de dibujos y dibujos manuales que tenían al mismo tiempo una manera de representar no solamente la realidad de la ciudad y del mundo sino la realidad de el momento estético que se estaba viviendo y de las condiciones que se estaban dando los mapas lo representan es muy diferente la que tenemos con ciertos cariboleos de repente medio anguomo medio renacentistas y que están presentes y por ejemplo nada más hemos hecho en el posgrado una tesis que ha querido analizar este tipo de cuestiones estéticas dentro de la representación cartográfica que me parece que daría elementos muy amplios para poder encontrar muchas cosas y está acompañado de la dimensión de las épocas y de la dimensión que del pronóstico del futuro y de los imaginarios utópicos que puede haber al interior de cada uno de los mapas que están representados estamos entonces ante un libro una obra que se les agradece enormemente a los autores que realiza una actividad que es multidimensional y es dinámica porque no nos está hablando desde el punto de vista del pasado como podría ser vista sino de cómo el pasado nos ha alejado muchos elementos que en el momento actual se han diversificado en muchas posibilidades ciencias y alternativas que creo que permiten rescatarlos evidentemente que los invito mucho a ver voy a leer muchísimas gracias gracias doctora muchas gracias y definitivamente la doctora nuestra invitada también que le salió toda la pasión en la geografía su origen y que ahí lo tiene presente muchas gracias doctora bueno ahora corresponde el turno a mi doctor Leonardo Meras Quintana quien estudió arquitectura en la universidad metropolitana unidad Xochimilco se ha especializado en la conservación y restauración de espacios arquitectónicos particularmente de la época colonial mexicana en 1993 tuvo el grado de maestro en conservación arquitectónica por la universidad de York en Inglaterra cuya investigación culminó en el libro conservación arquitectónica y arqueología urbana es profesor titular de la UAM Xochimilco en el departamento de síntesis creativa y ha realizado diversos proyectos enfocados en su mayoría hacia la revitalización de distintos centros históricos de México de esta experiencia da cuenta en la reutilización y el diseño publicado en la UAM en 1989 a que INA le otorgó mención honorífica en 1990 ha asistido a cursos en la Escuela Politécnica de Tracogia en Colonia y en Roma en Italia en 2006 se asumió el grado de doctor en diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Salas Caposal Cedemos la palabra a doctor Hernán Gracias por favor Histórico que este estupendo libro ha procurado tengo un pequeño espero documento que voy a leer para tratar de no obligar las cosas que me parece importante resaltar una importante forma de patrimonio cultural con que cuenta nuestro país lo constituye el rico legado de documentos cartográficos históricos que incluye códices mapas y planos entre otros que datan incluso del periodo prehispánico si bien los de este periodo son muy pocos este legado o corpus como lo han denominado los autores del libro que presentamos está repartido entre los archivos nacionales y extranjeros la biblioteca la biblioteca los repositorios de los que los españoles y norteamericanos son los principales es a partir de este valioso material con su metodología de desciframiento e interpretación que la construcción del discurso histórico nacional se ha incluido de manera excepcional en las últimas décadas esto es especialmente cierto para la reconstrucción histórica de las primeras décadas posteriores a la aparición de los conquistadores españoles en 1520 cuando el vasto universo material y cultural mesoamericano se colapsó y lamentablemente el gran legado pictográfico de nuestros antepasados fue despreciado y destruido para ser sustituido por otro con componentes europeos que hoy en día representan una meta interpretativa diferente pero no menos valiosa que la que se produjo a través de la escritura con caracteres latinos lo que aconteció antes y después de la construcción española por ello es importante el estudio y la difusión de la cartografía histórica y su aporte a la construcción del discurso histórico no solo por su condición excepcional como parte de nuestro patrimonio sino también por ser un testimonio de procesos históricos de aculturación exitosa que se desarrollan más allá de sistemas de creencias o imposiciones políticas recordemos que uno de los momentos más brillantes de la historia española fue la convivencia pacífica y productiva de cristianos musulmanes y judíos y posteriormente la protección de la población indígena que debió ser mayor y más oportuna pero que también se dio y forma parte de nuestro pasado es en este escenario que se enmarca la aparición del libro el territorio y sus representaciones lecturas filosóficas geográficas y urbanísticas de Eusignacio Sáez y Jorge González Aragón se trata de un considerable volumen ricamente editado de pastas duras y funda protectora de 285 páginas que incluyen textos y magníficas reproducciones a color del material cartográfico histórico y de otros tipos tales como reproducción de pinturas dibujos bocetos planos realizados en apoyo de los artículos entre otros de gran resolución y generosa dimensión utilizado por los autores y sus colaboradores esta lujosa edición se encuentra como una acción entre muchas otras para conmemorar los 40 años de la fundación de nuestra universidad como lo subraya nuestro rector el doctor Salvador Pregueño en la presentación del libro en su calidad de trabajo colectivo de investigación de un grupo académico que tiene muchos años realizando eventos y publicaciones sobre el tema esto último es también destacado entre otros temas tanto por el prologuista del libro el arquitecto González Lobo como por los autores ya sea en la parte introductoria del doctor Sáez como por el maestro González Aragón en la postilla al final del libro muchos de nosotros sabemos que tanto los autores como otros colegas del mundo académico hemos estado involucrados en la serie de libros o corpos urbanísticos y otras publicaciones como parte de sus ventas en efectividad de los autores previos a la aparición de este todo o también y nos sorprende que no haya sido comentado en este libro en la organización y participación de los varios congresos de arquitectura y urbanismo militares que son prácticamente producto de la lectura de corpos de clan de este tipo de construcciones que abundan en nuestro territorio y dan pie a uno de los artículos de González Aragón y Elisabeth Rodrigo pero regresando a la calidad gráfica del libro nos parecería justo añadir que la nitidez y generosidad en el tamaño de sus imágenes no solo se justifica como apoyo al contenido de los artículos sino que se agradece porque así su comprensión se facilita y a la vez su difusión permite que el lector pueda hacer sus propias lecturas como ya no nos demostró el lector para muchos de nosotros el estudio de la cartografía histórica resulta como lo afirma en el libro a priori el doctor Sáez atrayente porque atendemos a las poses profundas de los aguijones que nos turban y sorprenden ante tan seductoras y conografías es muy práctico el lector es muy verdad el diseño editorial está en correspondencia con la estructura del libro que se presenta como investigación académica que como tal cuenta con un aparato crítico que cambia con cada autor Sáez incorpora sus fuentes directamente como notas también en tanto que González Aragón incluye una bibliografía para dos artículos al final de su texto y él usa el uso de sus imágenes en apoyo al discurso está bien ordenado y balanceado en su contenido sus 285 páginas incluyen como ya lo señalamos una presentación por el doctor un prólogo por el arquitecto González Lobo una introducción del doctor Sáez y una apostilla del maestro González el contenido principal se divide en dos partes principales una primera con 113 páginas que incluyen cinco artículos a cargo de los Ignacio Sáez sobre aspectos filosóficos y geográficos de numerosas obras cartográficas a saber resumiendo el extremo su interesante llegado en este contenido uno trata sobre los orígenes de la cartografía a partir de Ptolomeo y Infamed Al-Illisi el segundo sobre el florecimiento de la cartografía a partir del renacimiento y su relación con el diverto en tanto que los artículos tercero, cuarto y quinto analizan cartografías realizadas con temas nacionales el primero el primer plano de Campeche sobre California la Sierra de la Laguna y el territorio marítimo mexicano la segunda parte a cargo de González Aragón y colaboradores abarca 138 páginas que versan sobre temas geográficos y de urbanismo añadiría que también arquitectónicos sobre otros materiales cartográficos históricos también se trata de cinco ensayos que tienen un carácter más aplicativo y demostrativo de metodologías de análisis el primero es un ensayo que es clásico es decir porque lo conocemos desde el tiempo a la fecha me he perdido de González Aragón sobre el famoso plano en papel maguey en realidad de Amate no es de maguey plan a decir del arquitecto González y sus implicaciones en relación al urbanismo azteca en tanto que los otros cuatro narran análisis cartográficos relacionados con distintos lugares en nuestro país como ya lo comentó la doctora Blanca Tlaxcala en colaboración con Ernesto Pérez Erwin Carrojal Luis Atriba y Osvaldo Sons Saucedo Puebla de Los Ángeles la antigua provincia de Michoacán en coautoría con Carlos González Ló y San Juan de Urúa en coautoría con Elizabeth Rodrigo esta división en artículos permite que su consulta sea independiente en cada ensayo se escribe el nombre del autor si bien su lectura corrida no es un panorama muy completo interesante de la cartografía en su historia y significado bueno para los fines de esta corta presentación de las secciones a las que nos referimos anteriormente podemos destacar los siguientes comentarios con el fin de estimular la curiosidad de posibles lectores porque además sería imposible reseñar o consumir las tantas enseñanzas y cualidades de este libro así tenemos que en el prólogo del arquitecto González Lógo es muy ilustrativo y pertinente el ejemplo del bibliotecario egipcio que logró calcular el diámetro de la tierra y suponer su forma gran enseñanza que debemos que debería hacernos reflexionar sobre las capacidades de la mente humana más allá de los actuales avances tecnológicos y eso creo que comparto la opinión de la doctora Blanca esta historia nos puede también recordar a los habitantes de Xochicaba por ejemplo quienes fundaron su gran ciudad sobre una cadena que tiene un edificio que permite la entrada de un barrio de luz lo cual fue sabiamente utilizado por los Xochicantecas si se me permite para desarrollar una valiosa astronomía muy vinculada a sus creencias religiosas en el primer ensayo de Luis Ignacio Sáenz queda muy claramente establecida la enorme importancia del legado de Claudio Toronel en la creación de la cartografía y sus interpretaciones en el Renacimiento cuando fue descubierto el Nuevo Mundo resultando brillantes y locuentes las relaciones que Sáenz logra entre la información enciclopédica que maneja y sus consecuencias históricas por ejemplo la clasificación del tipo de representación cartográfica del mundo en proyección ya sea asimutal cónica o cilíndrica espero que se sabe lo que fue que lo aprendí muy bien en los antiguos documentos resulta muy esclarecedora sobresale también la presentación del primer plano de la guerra de España si bien entendimos de 1562 y las anécdotas que relata como indica lo detalle de que el pleno de la casa veneziana a cargo de las ediciones destornadas era un gato con un ratón en la boca lo cual no que entendí pero me pareció interesantísimo de los textos de Jorge González Aragón destacamos estudio de Tlaxcala donde partiendo un mapa de simulórico el actor y sus colaboradores realizaron una interesante lectura morfológica de la ciudad y su vinculación con los asentamientos prehispánicos que se encontraban muy próximos a este nuevo emplazamiento español es notable el uso de nuevas herramientas electrónicas en el análisis y la lectura de este plano que contiene información de diversos tipos entre otros textos y grabados además de tres mapas en el análisis de Tlaxcala González Aragón cita una conocida imagen de la plaza principal donde la presencia indígena era aún muy fuerte pero era aún muy notable y se observaban elementos que habían desaparecido como la picota o una fuente hubiera sido muy conveniente que dicha imagen se presentara en el libro por otra parte los otros artículos de González Aragón también presentan interesante información y evocaciones tal como el increíble dato de que para la manutención de las minas de Guanajuato uno de los documentos que realizan en el texto sobre Michoacán relata que se utilizaban en la ciudad 13.800 monas y 200 caballos cantidades inimaginables hoy en día que seguramente determinaban las conexiones y sanidad de la zona quedaría mucho chiquita por gastar en tantos aspectos interesantes del libro pero el estudio que por lo que propuesto es que la obra de Luis Ignacio Sáenz y Jorge González es una valiosa aportación al conocimiento e interpretación de la cartografía histórica por lo que solo nos resta felicitarnos a celebrar el apoyo de la universidad autónoma metropolitana en particular a la dirección de publicaciones y promoción editorial a cargo del maestro Bernardo Ruiz y a los diseñadores a cargo de la edición por la publicación de este impresionante de verdad muchas gracias 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 Leonardo muchas gracias bueno aquí otra visión otra perspectiva del texto muy enriquecedora y cada día estamos más ansiosos por tener ese hermoso libro en las manos bueno ahora voy a acelerar a los Ignacio Sainz quien es doctor en ciencia política y social por la universidad nacional autónoma de México ha sido profesor investigador del posgrado en historia y en la escuela nacional de antropología e historia de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM y del departamento de comunicación de la universidad iberoamericana y lo es en el posgrado en arquitectura de conservación de la escuela nacional de conservación restauración y museografía Manuel de Castillo Negrete del instituto nacional de antropología e historia en el servicio público ha sido asesor de los subsecretarios de planeación y asuntos culturales y cooperación internacional así como director de publicaciones de la secretaría de relaciones exteriores consejero cultural y científico de la embajada de México en Italia coordinador general de discusión cultural de la UAM director adjunto de la lotería nacional para la asistencia pública coordinador general del programa de mejoramiento del comercio popular del departamento del distrito federal coordinador general de política sectorial de la secretaría de energía gerente de promoción de sistemas de control de PEMEX secretario administrativo de línea asesor de la secretaría de la función pública entre otros como autor y coordinador destacan entre otros los siguientes libros voy a mencionar solo algunos porque tienen una cantidad de libros y artículos los artistas responsables en defensa de la fauna 60 creadores la fe en el campeón elogio al espacio intervenciones escultóricas en la UAM hasta posal aguijón del asombro para percepción enciclopédica culturas del golfo salvamento arqueológico y nuevas tecnologías nombrar México construir una nación documentos diplomáticos 1822 1836 corpus urbanístico de Campeche en archivos españoles Fernán Pérez de Oliva sobre los renacentistas la mirada del sujeto postulación del sentido y construcción de lo real la cárcel de la metáfora ensayo sobre América Latina Gilberto Aceres Navarro resolación inmisericordia firma palacio su poesía de la tierra Javier Esquera un homenaje Manuel Pérez el empeño gramático entre el dragón y la sirena la virgen apuntes sobre un cuadro de Matasar de Chávez los apetitos del debiatán y las razones del minotauro dominación y el menéutica y un sinnúmero de artículos más de 250 artículos publicaciones y ensayos capítulos de libros y ha sido editor de más de 500 libros además de ser investigador del sistema nacional de investigadores del CONACY cedo la palabra al doctor Luis Ignacio Sáenz Chávez para que nos nos enriquezca la presentación de su texto muchas gracias con la generosidad y con la belleza porque el libro es un libro espectacular lo es por muchas razones lo es porque ha habido aquiescencia de parte de la universidad realmente mucha comprensión de cómo textos que tienen que ver con visualidades avanzadas y con representaciones cartográficas tan detalladas si no están hechos con esta precisión y con esta grandeza de composición gráfica pues difícilmente vale la pena leerlos porque si no se vuelve una tabarra leer sobre todo los textos en ese caso ya aprovechó porque tenemos aquí al fondo del salón a Luis Rodríguez que es el compositor gráfico no el diseñador porque entonces un poco como que menospreciamos y le enseñamos esta insólita pintura visual y que Luis con la generosidad por el que yo tengo 30 años haciendo libros realmente ha dedicado un año de su vida a poder encontrar estas vasos comunicantes de encontrar cómo traducir conceptos luego tan obstruzos con representaciones adecuadas pertinentes y sobre todo que no tenga problemas de derechos autorales y que no tenga mezquindad en la reproducción así es que es un agradecimiento muy muy especial a los estudiantes evidentemente a la universidad porque tampoco la universidad se distingue por dilapidar sus recursos en este tipo de libros hay un proceso muy riguroso de por qué son unos libros y no otros y cuáles siglos ante estos respaldos creo que haría mal no es decir que un libro como este no merece el estado no, yo creo que la universidad se hace bien en sacarle provecho a un investigador disimidísimo como es Gonzalo Saragón que tiene como se ha insistido aquí 30 años metido en esta aventura y que además ha tenido la generosía también de aguantarme como compañero de ruta en estas navegaciones extrañísimas donde sus puntos de vista y mis puntos de vista no suelen coincidir jamás y sin embargo se abriven perfectamente en el continente y la geografía del libro lo cual es un absoluto privilegio yo quiero decirles que este es el séptimo libro en el que estamos metidos y que tenemos otros ya en el quintero y que en esta aventura hemos tenido no solo ese respaldo a ratos responsables y a ratos irresponsables de una serie de instituciones sino también que notabilísimos investigadores que nos hayan acompañado en esta parte tenemos uno de estos libros que son de fortificaciones con especial énfasis en San Juan de Uruguay donde aquí tenemos a todos los autores y coordinadores de ese libro y bueno eso hace la tarea grata fácil y bueno que decir pues que tengamos gente como Manuel Rodríguez Miqueira normalizar yo lo digo en varios de estos volúmenes de Leonardo Verás y demás pues a mi me parece que eso es también un cruz y eso lo lo permite y lo lo facilita la humanidad yo terminaría diciendo que como verán de lo que generosamente María José ha leído sobre mí la ley de Jesús todo bueno yo he hecho de todo lo cual quiere decir lo que no me interesa en verdad porque me interesa todo y en ese sentido creo que soy una persona que no soporta aburrirse y que se dedica al placer y eso es lo que hago y eso es lo que le provoca a los matas y eso es lo que le provoca a trabajar por Jorge Jorge es un hombre que si vive un indígena angustiado investigado yo soy gitano bastante más relajado entonces hacemos una buena pareja él sufre yo gozo y ahí está así es que es algo que deben de disfrutar pero sí creo que lo que sí hace pésimamente la Universidad Autónoma Autropolitana es carecer de una visión integral de lo que hacen y hacen muchísimas cosas pero no son capaces de manera de integrar de vender de posicionar de impulsar las cosas entonces termina habiendo un sinfín de cológenos de seres delirantes llamadas cuerpos académicos que investigan cosas apasionantes que lo hacen con niveles de competitividad galácticas y metrosexuales y todo lo que se les ocurra pero que la Universidad pareciera que no está plenamente consciente de lo que hacen estos 3 o 4 mil investigadores que de ellos a la vez que van a quitar no se vea para un carácter pero que habrá 300 o 400 que son realmente para darse de toques donde me pongan y conmigo y ahí sí me parece que el libro también ayuda a tener un poco de visibilidad a todos estos grandes personajes que hacen bien su talento que la hacen desinteresadamente y que van encontrando estas asociaciones muy productivas con personajes de la fe que tenemos aquí que aquí están dedicándonos no solo a tardes sino a un par de semanas y leyendo los textos y preparando y demás y que más o menos engañados por nosotros pues nos acompañan hasta hablan bien de lo que hacemos y lo cual es absolutamente increíble termino diciendo que si bien este es un libro conmemorativo en el marco del 40 aniversario de la institución y que el señor rector general lo sometió a la consideración del comité anusivo y todo esto si bien yo no no me esteña a lo más mínimo el enorme entusiasmo del libro general sí señala en su rayo que Norberto Bajarres ha tenido un interés particular en este libro entre otras cosas porque es un campechano transsura relocalizado en Veracruz y que es un enamorado del litoral y a pesar de ser un químico que es algo que podría que pedir los discutos por el resto de su hijo es un hombre ilustrado es un hombre muy muy entusiasmado por temas que parecieran que son ajenos y no está muy pendiente y muy discutido en estas cosas no está ahora con nosotros porque se está peleando con la promoción de detallos del doctorado y no sé qué cosas que agradaramente horribles estaría mejor aquí con nosotros haciendo su trabajo de la Secretaría General pero se hizo un año muy especialmente que sin la adquisencia y el respaldo de la publicidad sana y correcta del momento difícilmente estaríamos en día de hoy quiere decir y con eso finalizo que ha sido un privilegio en todos estos 18 o 20 años estar trabajando cerca de González Argon aprender disfrutarlo y también poder ejercer sin límite alguno mi capacidad de burla ante su capacidad de sufrimiento de culpa estas cosas que tiene que son terribles pero en fin nacer en el rango del aire no es fácil pero a eso sobre todo le agradezco su paciencia y su compañero en todos estos años y también por eso Jorge disfruta tanto estar con disignación y por eso han producido este texto grandes exposiciones y ciertamente son muy muy apasionados los dos por todo este trabajo ahora voy a dar una breve semblanza de Jorge González Argon una muy estirada porque ya ha dado una disignación muy muy serte de nuestro querido Jorge si además aquí los presentes sabemos que Jorge es que eso es cierto pero además lo amamos lo queremos muchísimo Jorge González Argon y Castilla nació en Tenango del Aire en 1955 es arquitecto y maestro en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México su tesis doctoral en la Universidad de Valladolid se titula Fiscalización y Defensa la Ciudad de Los Ángeles y el Territorio Imperial 1698-1724 es profesor e investigador titular en el Departamento de Teoría y Análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimil es profesor en la licenciatura de Planación Territorial y en el posgrado en Ciencias y Artes para el Diseño ha participado también como profesor en el posgrado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Muebles de la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia del posgrado del Territorio en la Universidad Nuevo Americana de Puebla y en el posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Puebla en el ámbito profesional se ha dedicado a la elaboración de planes de desarrollo en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en 1979 a 1982 la Secretaría de Desarrollo Humano del Estado de México del 82 al 85 coordinó el proyecto de conservación urbana del Paseo del Río San Francisco en el Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Puebla en 1995 y hasta 1996 fue reconocido con el premio Francisco de la Maza al mejor trabajo de conservación del patrimonio cultural urbano en el año de 1997 en la investigación colabora con Luis Ignacio Sáenz en el proyecto Corpus Urbanístico desde el año 2000 inició en la UAB desde 1995 el proyecto denominado Códices Planos y Mapas Urbanos Arquitectónicos de México en el periodo colonial fue reconocido por la Universidad Autónoma Metropolitana con el premio anual a la mejor investigación publicada en el área de Ciencias y Artes para el Diseño en el año de 1994 con el grupo interuniversitario de Montreal coordinado por Mario Foles en 1997 fue responsable del proyecto del Centro Histórico de Puebla trabajó en el Orston de Francia en México en el proyecto Valle de Chal coordinado por Bernal Lacón y Daniel Guernón fue responsable del sistema de información por la parte mexicana en este proyecto con la Universidad de Nueva York en el proyecto Megaciudades coordinado por Yanis Perlán y por Enrique Ortiz y Ángel Mercado en 1989 fue responsable de la parte de información geográfica por la parte de México la investigación personal ha dedicado a la lectura e interpretación de los códices planos y mapas referidos al territorio a las ciudades y a los edificios participando como autor y coordinador en los siguientes libros urbanismo y arquitectura militar de Iberoamericana arquitectura y urbanismo militar en Iberoamericana corpus urbanístico de Campeche corpus urbanístico de San Juan de Uruguay corpus urbanístico de Michoacán corpus urbanístico de la Nueva España corpus urbanístico de la Ciudad de México planeación territorial urbana conservación urbana en el paseo del río de San Francisco centro histórico de Puebla y el caso del plano en papel maguey y de cifra de las escrituras mesoamericanas códices pinturas estatuas y cerámica Jorge González Aragón que cedemos la palabra y mi más gran felicitación por este libro y que me para ti gracias muchísimas gracias María de Jesús y cuando después de la humillación del doctor Sález me van a quedar un poco por decir pero sí quiero señalar varias cosas que me parecen importantes primero agradecer a todos ustedes que nos acompañan en este evento la verdad para la presentación de un libro es un gran número de personas de amigos de compañeros de o participes en muchas investigaciones Luis Ignacio mencionó obviamente las responsables de la comunicación de este libro en términos de la promoción de lo mismo fundamentalmente el maestro Norberto Manjarres y desde luego con el aval y con el apoyo incondicional del doctor Vega que se afectó general de la universidad y desde luego con los queridos amigos que ahora están aquí Blanca que como ya mencionó Luis Ignacio Blanca Rebeca Ramírez Velázquez la doctora que tenemos líneas diferentes de investigación y seguramente también ideas diferentes acerca de diferentes problemas pero generosamente accedió a venir aquí con nosotros y bueno le agradezco de veras con mucho cariño y de hecho que he estado aquí porque a pesar de estar en líneas diferentes pues ella nos acompaña y eso merece una gratitud porque debañir la académica es bastante rapaz muchas veces no hay esa posibilidad de compartir investigaciones y productos y investigación con otros compañeros desde luego a María de Jesús Tomes Cruz con la que he trabajado en 1988 y en la universidad y que hace poco encontré un libro un artículo que publicamos para la Austin de Francia sobre la cartografía de la ciudad de México precisamente entonces ya me dio tiempo de autocopiarlo para entregárselo pero seguramente también le va a gustar y que ahora como directora también se dio con muy buena con muy buen gusto y con buen ánimo acompañarnos en esta presentación a Leonardo que es un gran amigo y al cual admiro mucho y respeto mucho pues también le agradezco su presencia aquí que además hizo una lectura pues minuciosa de todo el libro al igual que la doctora Blanca y muchas gracias Leonardo y si quiero hablar un poco de este carácter cultígeno que me aboca el doctor Sáenz porque efectivamente desde el que me conocí observó esto y yo creo que ahí viene el nombre del corpus que no va a decir ¿verdad? como esta referencia también cristiana que tiene que ver con el cuerpo de Jesucristo y todas esas como culpas que he heredado en la secundición cartesina esto es muy interesante porque Luis Ignacio bautizó toda esta serie de publicaciones que comenzaron en el año 2000 cuando el corpus urbanístico de Puerto y Oaxaca él consideró que se debía de llamar corpus urbanístico de la Nueva España ¿por qué? porque hicimos un trabajo de recolección de todos estos documentos cartográficos de mapas planos y códices como mencionaba Omar López en los archivos españoles entonces él generosamente nos impulsó a hacer estas publicaciones desde su condición de director de inclusión cultural en el año 2000 pues impulsó que se hicieran tanto las exposiciones de este primer estudio de Puebla y Oaxaca hasta el siguiente que fue el de la Ciudad de México después el de corpus urbanístico de la Nueva España dentro del agua como director de inclusión cultural y posteriormente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia también dando todo el crédito inicial a la Universidad Autónoma Metropolitana se hicieron los corpus urbanísticos de Michoacán de San Juan de Ilua y de Campeche entonces encontrar una persona tan generosa como Luis Ignacio Sáenz y tan dedicada a la investigación y a las relaciones amplias con todo el mundo pues es fue realmente un hallazgo para mí y una gran fortaleza para hacer estos trabajos y este último título que él también tuvo la iniciativa de decir bueno vamos a hacer un libro juntos y tú tienes algún material yo tengo un material alguno de estos ya lo hemos trabajado ha sido publicado en parte y entonces decidimos hacer cinco artículos cinco capítulos él y cinco yo él desde luego utilizando esta gran condición y formación ilustrada que tiene este blog utiliza fuentes maravillosas que pocos tenemos acceso pero bueno él además de que tiene esta gran formación ilustrada pues es capaz de poder reconocer y articular muchas de estas fuentes primarias y algunas de ellas casi desconocidas para hacer estos cinco capítulos que son más o menos y yo bueno pues como soy un poco más este contín que no entiendo me cuesta más trabajo a practicar en este mundo pues tengo que recurrir a ciertos métodos que me permitan un poco facilitar esto a un colorado que soy y sin embargo a mí me ha permitido descubrir muchos elementos que están presentes dentro de la cartografía mexicana que son fundamentales para entender muchas de las ciudades que están presentes aún en nuestro país y que desgraciadamente por tener esta referencia un poco insólita o hasta excesiva en dar crédito a esta cultura europea somos capaces de reconocer que hay una fusión y hay una gran cantidad de conocimiento tanto indígena como de los primeros exploradores de este territorio frailes visitadores seguidores en fin que algunos de ellos son progresistas pero que se dedicaron a la fundación de las ciudades que sin duda están todavía por descubrirse entonces en ese sentido la participación de la doctora Blanca Ramírez en términos geográficos y esta relación de la geografía con el urbanismo de las fuentes geológicas de las topografías y de esa gran calidad de diseños que se da en este territorio es lo que podríamos llamar la organización mexicana es decir la única que se da aquí a partir de estos conocimientos indígenas preexistentes y de estas grandes virtudes y conocimientos de los frailes y de otros intelectuales y de otros prácticos que intervienen en el territorio y en las ciudades marinas entonces les agradezco mucho a Luis Ignacio Sáenz el querido amigo Luis Ignacio Sáenz que me ha ayudado y guiado por estos caminos de las artes y de las ciencias a la querida amiga y ahora directora Ana María María de Jesús Omos Cruz que sin duda ha apoyado mucho estos proyectos y me complace mucho peor a los españoles Blanca Ramírez ya fue de ella y le agradezco mucho respetuosamente su participación el día de hoy y desde luego a mi gran amigo Leonardo Everaz que pues aún pese a sus compromisos decidió acompañándose el día de hoy muchas gracias a todos bueno pues muchas gracias gracias a todos con el doctor Leonardo con Luis Ignacio Sáenz Jorge González Carabón muchas gracias por esta presentación del libro del territorio y sus representaciones lecturas filosóficas geográficas y humanísticas perdón me permitiría si alguien del público desea comentar algo brevemente bueno pues una tarde deliciosa muchas gracias hay que tener este libro a las manos porque realmente es el esfuerzo de dos grandes investigadores y de la Universidad Autónoma Metropolitana muchas gracias a la Casa del Tiempo a México por habernos venido aquí esta tarde muchas gracias a la gente que deseo compartir con nosotros este momento buenas tardes